¿Qué tal amigos de CineZoom Noticias? El día de hoy hablaremos de la nueva película de Guillermo del Toro, The Shape of Water. The Shape of Water o La Forma del Agua es un cuento de hadas de otro mundo con un trasfondo del Estados Unidos de la Guerra Fría en 1963. En el laboratorio oculto de alta seguridad donde trabaja para el gobierno la solitaria Elisa, interpretada por Sally Hawkins, quien vive atrapada en una vida de silencio y aislamiento. La vida de Elisa cambia para siempre cuando ella y su colega Zelda, interpretada por Octavio Spencer, descubren un experimento clasificado como secreto. La película es el décimo largometraje del director y escritor mexicano Guillermo del Toro, quien ha sido coronado con el premio de León de Oro por el Festival Internacional de Cine de Venecia, además de ser reconocido por la crítica como una de las películas más importantes del realizador. La forma del agua rompe una vez más los esquemas del toro, dándonos un cuento de hadas y una historia de amor que convergen en un momento delimitado por la tragedia y los intereses personales. Ahí es donde el personaje de Elisa resulta especialmente refrescante en la pantalla, pues Sally Hawkins ofrece una Elisa llena de matices y misterio, que sin decir una sola palabra durante todo el film, logra romper la cuarta barrera del cine dándonos una de las más honestas y sinceras actuaciones vistas actualmente. Por otra parte, la criatura mágica en esta ocasión es el hombre pez, un ser que es considerado un dios y capturado para ser utilizado como experimento. Doug Jones es el encargado y favorito del toro para presentar el mítico ser que forma una relación que pretende otorgar un auténtico romance, muy al estilo La Bella y la Bestia, aunque con autenticidad y realismo, situación que podría haber resultado muy mal, pero que en manos del cineasta funciona muy bien, pues su fuerza radica en explorar genuinamente a los personajes lejos de los clichés y vicios románticos que estamos acostumbrados a ver. Cabe mencionar que los efectos visuales de la criatura son simplemente espectaculares, dando un énfasis a los más mínimos detalles, especialmente en la piel, las escamas y los ojos de la criatura. Sin embargo, no todo es agua clara en la película, pues admitimos que existen ciertos vicios que poco aportan a la historia, como la incorporación de una escena musical y una inconsistente mafia rusa que desenfoca la atención de la trama y llega a desconocer el género a la primera provocación. Tal vez la intención de Guillermo del Toro era darnos una variedad y profundidad en escenas especiales para los personajes secundarios, sin embargo, con unos funciona y con otros no tanto, pues hay momentos que pudieron haber sido mejor explorados si se les hubiera dedicado más tiempo en pantalla, situación que sucede constantemente con el personaje de Michael Shannon. Al final es inevitable no pensar en la obsesión de Guillermo del Toro por los musicales y las escenas visuales con técnicas tan interesantes como las del humo seco que otorgan una imagen digna de un salón de arte, que además de dar una forma técnica, da la ilusión de profundidad en el agua. Cabe mencionar que algunas otras escenas son muy explícitas y podrían resultar algo incómodas para los espectadores, y es que precisamente ese sello muy al estilo de Toro, que hace que la forma del agua se distinga de otras películas del género fantástico. Con todo y esto tal vez The Shape of Water no sea una película para las masas, pero sí es una película que desafía los clichés de los cuentos de hadas y sus historias románticas, ofreciendo honestidad, vulnerabilidad, profundidad y arte para todos aquellos que se han sentido renegados en un mundo que no entienden. Si ya viste La Forma del Agua, déjanos saber qué te pareció la película número 10 del realizador Guillermo del Toro, y por favor no dejes de suscribirte, estamos en todas las redes sociales y en nuestra página oficial, yo soy Marco y los veo hasta el próximo video. ¡Chao!